¿Podemos lograr una distribución urbana sostenible con un comercio online masivo? El comercio online ha crecido a tasas sostenidas de doble dígito durante los últimos cinco años y lo ha hecho con plazos de entrega cada vez más cortos, con consumidores que demandan envíos en 24 horas o menos. Esto genera un gran reto para las empresas, ya que sus costes logísticos pueden llegar a aumentar hasta el 40%. Pero también para la sociedad, porque no hay que olvidar que el transporte por carretera es responsable del 95% de las emisiones de dióxido de carbono del transporte terrestre y es el mayor emisor de óxido de nitrógeno y de contaminación por partículas causantes de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Luego es muy importante encontrar soluciones que se diseñen y ejecuten equilibrando la sostenibilidad no solo medioambiental, pero también económica y social. La Fundación Naturgi presenta un estudio sobre distribución urbana de mercancía sostenible, elaborado por la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra, que ha hecho una recopilación internacional de las mejores prácticas logísticas en el interior de las ciudades, centrándose en recorridos inferiores a los 50 kilómetros. Una distribución urbana sostenible se tiene que basar en soluciones que consigan ser rentables para las empresas, cumpliendo, a la vez, con los objetivos medioambientales y las demandas de la sociedad. Dentro de este espacio óptimo, el estudio identifica las tres dimensiones que contemplan e integran las mejores prácticas, la logística, la técnica y la urbanística. En primer lugar, la dimensión logística, es la que diseña el proceso físico que van a seguir las mercancías. En segundo lugar, tenemos la dimensión técnica, que es la que define los medios de transporte que se van a utilizar. Y en tercer lugar, tenemos la dimensión urbanística, que es la que debe regular y facilitar estas operaciones. Hay dos variables que condicionan esencialmente cualquier proceso de distribución urbana de mercancías, el tiempo de entrega y el volumen. Para distribución a establecimientos comerciales, los resultados del estudio recomiendan usar camiones grandes, con cargas completas, y aprovechar los trayectos de retorno con residuos, siguiendo una lógica circular. Por otro lado, tenemos el escenario B2C, que es el que se encarga de aprovisionar directamente al cliente final. Y aquí tenemos principalmente tres modelos. El primer modelo es el que tiene la variable tiempo en contra, es decir, que la entrega la tiene que hacer de forma muy rápida, y la variable volumen, podríamos decir, también en contra. La variable volumen es cuando tú, con tus pedidos, no puedes llenar los vehículos de forma fácil. En este caso, el modelo es el de poner un hub intermedio, un hub urbano, un almacén en la ciudad, que permite aproximar la mercancía hasta este punto, con vehículos grandes, y a su vez, realizar la última milla o la última yarda con vehículos más pequeños y menos contaminantes. El segundo modelo es para aquellos distribuidores que cuentan con un poco más de tiempo, y además tienen otra diferencia, que es que cuentan con la variable volumen a favor. ¿Por qué? Porque tienen muchos pedidos, o pedidos muy voluminosos, que les permite llenar los vehículos con facilidad. En este caso, sí que pueden ir directamente desde su almacén principal, su almacén metropolitano, hasta las casas de los clientes. Y por último, tenemos el modelo con pedidos de poco volumen, o relativamente poco volumen, y el tiempo deja de ser un factor tan tan crítico. En este escenario, se están popularizando los puntos de entrega y recogida. Son estos puntos que se pueden aprovisionar mediante un camión mediano o grande, de esta forma también minimizar la entrada a las ciudades, y el propio cliente, digamos, que ejecuta esta última milla o última yarda con sus medios. En cuanto a las características de los vehículos, los camiones de gas natural vehicular representan una gran alternativa a los motores de combustión tradicionales en distancias largas y medias. Los costes pueden ser inferiores a los camiones diésel y gasolina. Emiten hasta un 20% menos de CO2, un 85% menos de óxido de nitrógeno, y un 96% menos de contaminación por partículas. Los eléctricos, por su parte, son ideales para distancias cortas, no contaminan el ambiente de las ciudades, y teniendo en cuenta cómo se produce la energía eléctrica en la Unión Europea, emiten hasta un 58% menos de CO2 que los vehículos equivalentes propulsados por combustibles tradicionales. En la última yarda, es decir, en los trayectos más cortos, ya se están utilizando vehículos sin motor, ya que evitan contaminación atmosférica y acústica al tiempo que permiten el acceso a espacios urbanos donde el tráfico está restringido. Y aquí otra vez vemos que realmente no hay una solución única, sino que las mejores prácticas apuestan por la combinación de vehículos. La colaboración público-privada es clave para las soluciones de distribución sostenible en el ámbito del urbanismo. Los vehículos de combustibles alternativos requieren infraestructuras. Países como Italia, Austria y Alemania han sabido desarrollar su red de estaciones públicas de gas al tiempo que invertían en los puntos de carga eléctricos. Además, muchas medidas dependen directamente de la legislación, como por ejemplo la práctica de limitar la entrada de vehículos en las ciudades por peso o emisiones.